Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Buenas tardes, compañero presidente, hermano Nicolás Maduro. Y reciba el presidente Nicolás Maduro todo el afecto, el cariño de su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, de su dirigencia, de sus militantes, de sus amigos, de sus patrulleros y sus patrulleras, a toda la dirección nacional, a los vicepresidentes, diputados del Bloque de la Patria. Un aplauso para los diputados del Bloque de la Patria, que en la Asamblea Nacional ahí están luchando y batallando contra esa derecha perversa. Nuestros queridos camaradas, gobernadores y gobernadoras acá presentes, alcaldes, alcaldesas, a nuestros equipos políticos estadales de toda Venezuela, los equipos políticos estadales recién electos, al Comando Central Bolivariano, también recién designado, y que hoy van a ser juramentados por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Tiempo, pues, a los movimientos sociales, el Frente Francisco Miranda, la juventud que está por aquí, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, Movimiento Sexo Diversidad, a todos y a todos muchas gracias. Hoy, 19 de mayo, reunidos acá en este hermoso escenario, dando cumplimiento a lo ordenado por el Congreso de la Patria, hoy el compañero Nicolás Maduro, como presidente de nuestro partido, procederá a la juramentación de 461 compañeros y compañeras de los nuevos integrantes o integrantes de los equipos políticos estadales de toda Venezuela. Y 115 compañeros que estarán incorporados a la instancia que el presidente propuso en el anterior Congreso, que es el Comando Central Bolivariano, que comienza, pues, a ejercer funciones a partir de este momento. El Comando Central Bolivariano es una bisagra entre el partido y el Congreso de nuestro partido. 115 compañeros propuestos, 5 por Estado, para ser parte de esta instancia política. En estos momentos donde la derecha anda desaforada, envalentonada, apoyada por sus jefes del imperialismo norteamericano, las fuerzas revolucionarias debemos estar cada día más unidos, más unidos, más claros políticamente. Más chavistas cada día. Y chavistas sin guabineo, chavistas de verdad, desde el alma, desde el corazón. Chavistas hoy, mañana y siempre. Estas crisis son muy buenas. Estas crisis son muy buenas que ocurran, porque nos permiten a nosotros avanzar como hermanos, pero avanzar con más fuerza. Vamos identificando los puntos débiles donde hay debilidades. Y esas debilidades, como es lógico, se van quedando atrás. Esas debilidades que se queden atrás con sus voceros. Nosotros seguimos avanzando con los verdaderos chavistas, con los verdaderos revolucionarios, con las verdaderas revolucionarias. Claro, ellos hacen, quienes incurren en estas cosas llevan un error de cálculo, ¿no? Porque cada quien se identifica como es. Que las primeras de cambio se desaparecen. Nosotros no. Nosotros tenemos un compromiso con Chávez. Compromiso de patria, de toda la vida. Un compromiso con nuestro pueblo. Un compromiso con la Constitución, de defenderla. Y hoy esto que está haciendo el partido es una muestra de fortaleza. Cuadros políticos, mujeres y hombres, que van a cumplir una función. Ahora tenemos nosotros un mes a partir de este momento para proponer los equipos políticos municipales y parroquiales. Y donde tengamos comunas organizadas, los equipos políticos comunales, tal cual está propuesto en nuestros estatutos. Ir cada día que el pueblo tenga más poder y más autoridad dentro de este partido. Este es un momento para la unidad, para la reflexión, para coger fuerza, para inspirarnos en Hugo Chávez cada día más. Para sentirnos cada día más identificados con el comandante Chávez. El comandante Chávez jamás traiciona a su pueblo. ¡Aquí! ¡Aquí! El comandante Chávez jamás se puso él por delante de los intereses de la patria. Jamás hizo acomodamientos con nadie. Jamás fue dirigido por mafias políticas o por mafias financieras o por mafias económicas. Y en estos diecis... En el tiempo que tiene la revolución, diecisiete años, el tiempo que estuvo el comandante y el tiempo que ha estado nuestro hermano Nicolás Maduro, hemos estado batallando. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ahí está. Ahí presente siempre. Es creación del comandante Hugo Chávez aquí en este teatro. Un quince de diciembre del año dos mil seis, anunció el comandante Chávez la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Venir aquí! ¿Cuántos actos vinimos aquí con el comandante Chávez? Imaginemos los que están aquí con nosotros, vigilante como debe ser, ceñudo, viendo dónde están las fallas y dando nuestras o las orientaciones necesarias. Estos diecisiete años han servido para formarnos y forjarnos en la lucha. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones. La derecha venezolana que escoja cuál es la música. Nosotros los vamos a acompañar en lo que ellos quieran, pero después no vale pedir tiempo. Si la cosa es democráticamente con elecciones, ahí estaremos. No le tenemos miedo a ninguna elección. Si la cosa es en la calle, ¿le tenemos miedo a los chavistas a la calle? Y si ellos mañana, si ellos mañana se les ocurre la locura de sacar un fusil, entonces nos encontrarán en la calle también. Nos encontrarán en la calle. Porque para allá van, pareciera, ¿no? Para allá van en su desespero. En su desespero. ¿Cómo les arde que hayan tenido a un presidente como el comandante Hugo Chávez de allá de Sabaneta y ahora tengan a un presidente como el compañero Nicolás Maduro de Pueblo? ¿Cómo les arde? Porque no es la burguesía la que está dirigiendo este país. No son los intereses de ellos. Y cada día nosotros debemos tener más claro, queridos compañeros, que no hay pacto ni conciliación con la burguesía ni con la derecha venezolana. No hay ningún tipo de acuerdo que vaya en contra de los intereses de este país. Son dos modelos total y absolutamente excluyentes. Su modelo capitalista y nuestra propuesta socialista, chavista, bolivariana. Sintámonos orgullosos. Tenemos argumentos para salir a debatir con quien sea a la calle. Tenemos la fuerza para hacerlo. Tenemos el pueblo para hacerlo. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde. El compromiso, el amor por esta patria. No le tengamos miedo a los compromisos ni no le tengamos miedo a absolutamente nada. Si estamos decididos a ser libres, nadie puede tener miedo. Y nosotros estamos decididos a ser libres. No será el imperialismo norteamericano, no serán sus lacayos aquí quienes van a venir a temorizarnos a nosotros. Si hoy nosotros cumplimos con nuestra tarea, con nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, tendrán una patria hermosa, tendrán una patria que compartir. Una patria feliz, una patria bonita. Si nosotros nos apartamos y le dejamos esa tarea a nuestros nietos, no tendrán patria, sencillamente. No será ni siquiera fea porque no tendrán patria. Nos convertiremos en una colonia del imperialismo norteamericano. Aquí nos toca defender la patria de pie. Aquí nos toca defender la patria con los argumentos que tenemos. Esa derecha tiene su plan. Nadie vaya a pensar que no tiene su plan. Y sobre todo tiene un jefe. cuando el mismo jefe del imperialismo dice que es necesario sacar al compañero Nicolás Maduro de la presidencia y buscar un presidente que tenga la confianza de todos. Imagínense ustedes qué aberración, ¿no? ¿Cuándo un señor esto de la burguesía va a tener la confianza del pueblo? Más nunca. Eso no vuelve a ocurrir más nunca aquí en este país. Ellos traicionaron a nuestro pueblo y más nunca deben volver a gobernar la patria de Bolívar y de Chávez. Más nunca. Y lo hemos dicho y estoy seguro que ese es el sentimiento del pueblo chavista. Y van a intentar nuevamente, están montados ya en un golpe de Estado. La única diferencia va a ser el trato que van a recibir. Esa va a ser la única diferencia. Debe acabarse de una vez y para siempre la clemencia criminal que detrás de cada conspiración viene un perdón y detrás de cada perdón viene una nueva conspiración contra la patria. Hoy día más chavistas que nunca y chavistas sin guavineo. Chavistas a defender la patria. Chavistas a defender la revolución. Chavistas a defender la constitución. Chavistas a defender nuestro pueblo. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! Yo quiero dejarle al compañero presidente Nicolás Maduro a nuestro hermano Nicolás Maduro a quien pido un aplauso porque está dando una batalla de las batallas desde el puesto de mando que le dejó el compañero presidente Hugo Chávez. Y mientras el compañero viene tenemos listo el video vamos a escuchar al comandante Chávez con un mensaje para nosotros un video. Gracias queridos hermanos queridas hermanas. yo me figuro al gobierno y al partido como dos brazos de un mismo cuerpo tienen que ser dos poderosos brazos y debemos ir creando el mecanismo un mecanismo nuevo un mecanismo novedoso creativo de articulación entre el partido el gobierno y el pueblo con el objetivo supremo de qué bueno de llevar adelante los programas y los proyectos con eficiencia con rapidez para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Uno de los planes a los que el imperialismo está apostando con mayor fuerza es al plan por el camino electoral debilitarnos en estos meses debilitarnos en estos meses para tratar de derrotarnos en las elecciones de fin de año vale la pena y es necesario imaginarse cualquier escenario si eso llegara a ocurrir si nosotros perdiéramos espacios estratégicos de poder vendría la agresión abierta contra Venezuela por dentro y desde fuera el objetivo derrocar al gobierno revolucionario el partido debe nacer al trote ha nacido al trote ha nacido a la batalla es un partido que nace bueno en una situación revolucionaria es un partido que nace de mano de un gobierno no es un partido que nace con un plan a largo plazo para conquistar un gobierno local o unos gobiernos locales y quizá dentro de 10 años ir a unas elecciones presidenciales no ya lo decía aristóbulo el partido es más bien hijo de la revolución ha sido parido por el pueblo por la revolución y ahora el partido tiene que acoplarse inmediatamente sincronizadamente con ese pueblo con ese proceso revolucionario para fortalecerlo para orientarlo con ese gobierno con esas políticas de gobierno y con esas bases y con esas masas populares partido pueblo y gobierno que viva chávez que viva el partido socialista unido de venezuela que vigencia tan maravillosa y extraordinaria tiene el pensamiento la energía y la fuerza de nuestro comandante chávez tiene razón dios dado chávez está aquí hoy porque aquí está su pueblo y aquí está su partido socialista unido de venezuela chávez vive por siempre vive y por siempre vivirá como una idea como un proyecto como un ejemplo que fue como un ejemplo que obliga en el presente como un ejemplo que siempre estará en la memoria de la gente noble revolucionaria de nuestra patria bueno quiero felicitar en primer lugar al congreso del partido socialista unido de venezuela que en estos seis meses logró impulsar este proceso de reorganización de redefinición y de renovación de las estructuras orgánicas fundamentales de nuestro partido socialista unido de venezuela hay que recordar que este proceso que estamos hoy culminando con la articulación del recién creado en los estatutos comando central de dirección como estructura amplia de representación de las vocerías de todos los estados este proceso lo iniciamos en el mes de diciembre apenas registrada la derrota electoral que nos tocó enfrentar en media de la incertidumbre que se generó a partir de esas circunstancias electorales que parecieran dibujadas en las palabras del comandante Chávez que acabamos de ver inmediatamente yo tomé la decisión de convocar al soberanísimo congreso del partido socialista unido de venezuela para que enfrentáramos la situación la evaluáramos y para que hiciéramos un proceso de debate público abierto para que recogiéramos la opinión y además para que partir de la crítica la autocrítica generamos una respuesta acertada a la coyuntura que se abría nueva eso es chavismo puro digo yo chavismo puro siempre en todas las circunstancias debemos buscar la voz del pueblo la voz de las bases la voz de los dirigentes en cada parroquia en cada municipio la voz profunda del partido de los movimientos sociales y fue lo que hicimos nosotros en diciembre empezando yo creo que fue el 8 de diciembre Diosdado el jueves 10 de diciembre que nos reunimos en congreso más de mil delegados y delegadas recuerdo las deliberaciones nada fácil porque siempre de circunstancias difíciles de golpes de la vida siempre bueno surge la tristeza ¿verdad? a veces surge la negación a veces surge bueno corrientes de opinión que piensan que el mundo se acabó que es el fin de todo y en el debate yo tengo que decirlo desde la primera desde las primeras horas de esos días 9, 10, 11 de diciembre y en el transcurso de las deliberaciones de los trabajos políticos del intercambio de opiniones en enero marzo abril mayo se ha demostrado que este partido que cumple este año 10 años ya es un partido profundamente sabio y ha demostrado ser un partido chavista profundamente maduro 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 no por el apellido mío no que ha logrado un nivel de madurez política de equilibrio de capacidad de perseverancia de demostración de compromiso de firmeza moral de claridad ideológica y se manifiesta en todas las conclusiones que surgieron del congreso y una de las conclusiones fundamentales fue y era un proceso de reorganización fortalecimiento reunificación y renovación de todas las estructuras del partido socialista unido de venezuela para prepararnos para la batalla renovarse reestructurarse para prepararnos para la batalla seguramente hay muchas cosas que quedaron todavía pendientes por hacer seguramente hay muchas cosas que pudieron haberse hecho mejor seguramente no quedaron todos los compañeros en cada estado absolutamente satisfechos yo agradezco la colaboración de los líderes gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas diputados diputadas líderes de los CLP pero en medio de la circunstancia donde estamos confrontando la mayor agresión mediática política diplomática las mayores amenazas que hemos enfrentado en muchos años esto era lo que había que hacer ponerse de acuerdo tomar decisiones y avanzar en la conformación de esta poderosa estructura que hoy vamos a activar y que hoy voy a juramentar ahora vendrán las pruebas vendrán las pruebas de liderazgo político de iniciativa política ahora vendrán las nuevas pruebas y si yo digo que hemos vivido así lo creo así lo siento he estado pendiente de cada una de las cosas que se han hecho desde el congreso más allá de lo que normalmente asumimos nuestras tareas ya lo decía el comandante Chávez este partido nació desde el poder político desde el poder político de una revolución de carácter popular antiimperialista bolivariana socialista del siglo XXI no es la experiencia por ejemplo del partido de los trabajadores del PT de Brasil por ejemplo que es un partido que nació en la lucha en la resistencia contra la dictadura impuesta por las oligarquías brasileras y el imperialismo norteamericano en 1964 durante 21 años Brasil tuvo una dictadura al igual que otros países hermanos del cono sur Argentina Chile Uruguay y luego el PT nació y se fue expandiendo en grandes alianzas en el movimiento obrero movimiento campesino movimiento de los intelectuales de la cultura con un liderazgo que se fue probando en todas las coyunturas en la lucha contra el neoliberalismo en los 80 90 y que luego cuajó como un poderoso partido con alianzas de diversos signos que lo llevaron a el ejercicio del gobierno desde el año 2003 hasta hace unos días de este año 2016 en que se consumó un golpe de estado oligárquico en Brasil apoyado por el gobierno de los Estados Unidos para imponerle nuevamente el modelo capitalista salvaje y neoliberal al pueblo de Brasil o como el frente farabundo martí de liberación nacional en el salvador que nació en medio de la guerra de los años 80 y fue la confluencia de todas las corrientes revolucionarias surgidas desde farabundo martín los años 30 40 del siglo pasado hasta las corrientes revolucionarias surgidas al calor de la revolución cubana en los años 60 70 la confluencia del antiguo partido comunista del salvador del ejército revolucionario del pueblo rp la confluencia de los movimientos sociales magisteriales estudiantiles universitarios campesinos que en medio de la guerra en los años 80 llegaron a la conclusión de iniciar un proceso de confluencia unificación de comando y construcción de un poderoso instrumento que fue en la guerra pero sobre todo ha sido en la paz el frente farabundo de liberación nacional frente farabundo martín del salvador de nuestros hermanos que hoy gobiernan esa república hermana de centroamérica a ellos les tocó reconvertirse de movimientos sociales de calle en ejército guerrillero oído compañero aprovecho para saludar a la dirección nacional al alto mando político a todos los compañeros compañeras gobernadores gobernadoras líderes lideresas alcaldes alcaldes todos diputados y diputadas del bloque de la patria que les está tocando dar esa batalla felicitaciones por su firmeza en el salvador un país de tradición revolucionaria que durante todo el siglo XX los Estados Unidos le impuso una dictadura detrás de otra surgieron en las catacumbas del pueblo explotado de los campesinos de los obreros de los barrios movimientos políticos y sociales de diversos signos y esos movimientos luego se convirtieron en poderosos movimientos sociales en los años 70 cuando se vuelve a imponer una dictadura empezando los 80 tuvieron que irse obligados por las circunstancias a la lucha armada urbana país plano sin mayores montañas la consigna del frente farabundo de liberación nacional en su momento decía como era legendario y famosa la lucha guerrillera en las montañas del comandante Fidel Castro desde aquí un saludo a la Cuba revolucionaria a Fidel a Raúl a todo el pueblo de Cuba como era legendaria la lucha guerrillera en las montañas y el triunfo de la revolución cubana y luego la lucha guerrillera en todos los países nuestros hubo lucha guerrillera en algunos más fuertes en otros menos fuertes entonces en El Salvador como no había montaña para ser guerrilla ellos dijeron para nosotros la montaña es el pueblo y se fueron a las catacumbas del pueblo y estuvieron así de tomar el poder político con las armas solo se lo impidió la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista en Europa si no se hubiera dado en El Salvador la tercera revolución armada popular del siglo XX la primera la cubana la segunda la nicaragüense y la tercera hubiera sido la salvadoreña tuvieron la sabiduría era suficiente de iniciar con el comandante Chafit Jandal comandante y héroe revolucionario de nuestra América un proceso de negociación temprana para ir a la paz los acuerdos de paz que se lograron en El Salvador entonces permitieron que se iniciara un proceso complejo se pasara de la guerra y el frente farabundo Martí pasara de un ejército guerrillero a la construcción de un poderoso partido con organizaciones de base con estructuras intermedias con líderes de calle y como somos los revolucionarios Elías siempre lo dice en sus discursos en la asamblea nacional el frente farabundo Martí firmó la paz en serio y se fue por el camino de la paz de la lucha democrática en serio y ahí estuvo en una elección en otra en otra en otra hasta que ganaron y tienen 7 8 años gobernando El Salvador a favor del pueblo de El Salvador así son muchas otras experiencias en Cuba por ejemplo Nicaragua fueron partidos que recogieron en el caso de Cuba la experiencia del movimiento 26 de julio que encabezó la revolución cubana desde 1953 hasta el triunfo del primero de enero de 1959 y luego Fidel supo impulsar la construcción de un poderoso partido que unificara todos los revolucionarios cubanos en el concepto del partido revolucionario de Cuba fundado por otro gigante que hoy cumple aniversario de su caída de su caída en combate José Martí quien fundó el apóstol de Cuba el concepto de un partido unido de todos los revolucionarios cubanos honor y gloria José Martí un día como hoy cayó en combate luchando ya en territorio cubano por la independencia de Cuba recogiendo esas banderas Fidel inició un proceso continuo de años hasta que fundó el partido comunista de Cuba y logró la confluencia también de todo el liderazgo de todas las fuerzas revolucionarias para tener ese poderoso partido que durante décadas ha sabido asumir la lucha para hacer una revolución socialista a 90 millas del imperialismo estadounidense del monstruo como lo dijo José Martí el frente sandinista de liberación nacional saben ustedes fundado por Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges en los años 60 en Nicaragua igualmente le tocó iniciar los primeros núcleos guerrilleros rurales y urbanos le tocó combinar la lucha de masas legal gremial política hasta donde se podía en medio de la dictadura de Anastasio Somoza dicho de paso valga la redundancia dictadura de Anastasio Somoza impuesta y sostenida por los Estados Unidos de Norteamérica en contra de ese pueblo noble que vio la existencia de uno de los gigantes de Centroamérica Augusto César Sandino el general de hombres libres y de mujeres libres 60 70 casi 20 años de lucha de resistencia de forjamiento de los valores en Sandino de formación de cuadros populares en los barrios de Managua Esteliz León y luego les tocó a esa juventud cabezada por el comandante presidente Daniel Ortega estar al frente de una insurrección popular que derrocó con las armas en la mano la dictadura de 50 años de la dinastía Somoza 19 de julio 1979 entraron victoriosas con las armas las tropas del pueblo y del frente sandinista a Managua inolvidable tiempo de historia que debemos nosotros recoger en nuestro patrimonio cultural como bolivarianos latinoamericanistas revolucionarios de esta América y revolucionarias de esta América que somos y que debemos ser siempre porque un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es un revolucionario de América Latina y del Caribe y debe combatir con la misma pasión en la defensa de los ideales de Bolívar en cualquier palma del territorio que nos toque de esta América nuestra en la tradición de Bolívar de Sucre del Che Guevara de Carlos Aponte es nuestra tradición latinoamericanista caribeños americanistas bolivarianos y debemos aprender y beber la profundidad de la historia para llenarnos de la moral combativa de la inteligencia de la fuerza de perseverancia de la capacidad de adaptación para este tiempo histórico y para los tiempos históricos que nos va a tocar vivir a otra generación les tocó hacer la revolución con las armas con grandes sacrificios presos desaparecidos torturados invasiones norteamericanas grandes sacrificios les tocó hacer la revolución a otra generación de latinoamericanos y con la llegada del liderazgo de nuestro comandante Chávez nuestra revolución que se anunció a finales del siglo XX que pasó por el tormento de una y otra masacre en 1989 de una y otra rebelión popular militar en 1992 nuestra revolución que tuvo que enfrentar la persecución del aparato del Estado burgués nuestra revolución que tuvo que descifrar y desmontar el aparato de fraude electoral burgués nuestra revolución gracias a la sabiduría estratégica al poder del liderazgo y a la unión cívico-militar gestada por nuestro comandante Chávez nuestra revolución se convirtió en la primera revolución pacífica democrática del siglo XX finales del siglo XX y en la primera revolución socialista del siglo XXI esta revolución de Venezuela esta nuestra revolución se convirtió en la primera revolución pacífica y democrática no hay que olvidar nunca queridos compatriotas hermanos y hermanas que la revolución sandinista triunfó con las armas en la mano no tuvo otra opción triunfó casi seis años exactos de la derrota en Chile del asesinato de Allende de su inmolación se puede decir de las dos formas asesinato sí porque se le vinieron las fuerzas imperiales del fascismo chileno a bombardearlo a corralarlo y ese hombre el solo como decía nuestro comandante Chávez que había luchado toda su vida en la política por cambios pacíficos y democráticos en los últimos minutos de su vida le tocó ponerse un casco de guerra tomar el fusil que le regalara el comandante Fidel Castro y disparar contra aviones y tanques solo representando la moral y la dignidad de un tiempo histórico para dejar una lección por siempre a la generación de revolucionarios que desde América Latina nos hemos levantado con su moral con su ejemplo salvador Allende eterno ejemplo de moral combativa de valentía de reto al fascismo que viva salvador Allende que viva Chile le impidieron al compañero Allende como en 1965 le impidieron al compañero Juan Bosch que había ganado con el 63% de los votos en República Dominicana le impidieron hacer un gobierno popular socialista le dieron un golpe de estado y luego los gringos invadieron con la bendición de Almagro perdón de la OEA como le impidieron a Joao Goulart en 1964 continuar su gobierno democrático y le hicieron una campaña para aplicarle un golpe de estado igual parlamentario como le han hecho a la compañera Dilma Rousseff como le impidieron a Jacobo Arbenz en 1954 con la bendición de la OEA lo sacaron del poder bombardeándolo con los aviones gringos un golpe de estado que le dejó 300 mil muertos como resultado a Guatemala nuestra hermana Guatemala y luego los gringos sacaron un comunicado 50 años después para decir en Brasil nos equivocamos Joao Goulart no era comunista en Guatemala nos equivocamos los gringos departamento de estado la CIA porque están todas las pruebas de su participación en Guatemala nos equivocamos Joao Goulart perdón Jacobo Arbenz era un demócrata honesto no era comunista porque antes lo acusaban de comunista a todo aquel que quería dignificar su patria hacer un gobierno independiente levantar a los campesinos a los obreros traer la educación pública la sanidad pública todo el que quería justicia igualdad le ponía el remoquete de comunista como hoy nos dicen terroristas y cuantas cosas más es la historia nuestra Partido Socialista Unido de Venezuela Venezuela nació como una gran confluencia de liderazgos de corrientes sociales ideológicas culturales políticas y en estos nueve años de vida el Partido Socialista Unido de Venezuela ha dado ejemplo para el pueblo de Venezuela en sus luchas por los derechos constitucionales y la construcción de una nueva sociedad tenemos que sentirnos orgullosos de ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela creación del comandante Hugo Chávez cuando se habla del legado de Chávez dentro del legado de nuestro comandante tenemos que poner bien arriba bien central bien subrayado y aquí en la parte izquierda donde está nuestro corazón uno de los grandes legados que nos dejó el comandante Chávez es el Partido Socialista Unido de Venezuela por eso tenemos que conocer muy bien nuestra historia por eso tenemos que conocer muy bien los retos del presente es un partido nacido desde el poder político nosotros venimos de diversas corrientes ¿verdad? nuestros compañeros militares una buena parte de los que están aquí presentes vienen de las luchas del movimiento bolivariano revolucionario 200 por ejemplo saludo a todos nuestros oficiales presentes por favor pónganse de pie ya en situación de reserva activa muchos vienen de la forja del MBR 200 y otros vienen de la forja de la revolución bolivariana allá en el poder otro de los logros y del legado al comandante Chávez el nuevo concepto la nueva doctrina la nueva fuerza armada nacional bolivariana unificada unida moralizada viva activa poderosa fuerza armada nacional bolivariana entonces tenemos nosotros que ponernos al día con las tareas y los retos que tiene nuestro partido socialista unido de venezuela y la la estructura que hemos creado tiene que ponerse las pilas desde hoy mismo aquí no venimos a juramentarnos para después bueno ir a tomarnos por allí un cafecito y vernos dentro de dos meses estamos conformando hoy una nueva estructura de dirección nacional que es la estructura intermedia entre el congreso del partido y la dirección nacional pero que es una estructura con capacidad para coordinar las acciones y operaciones políticas en el marco del estado de excepción de la emergencia económica y de la derrota del golpe de estado que necesitamos propinarle a esta derecha fascista comando central nacional levanten la mano los miembros y las miembras del comando central levanten la mano pues quienes son no saben ustedes que son del comando central levanten la mano pues aquí están pónganse de pie los miembros del comando central por favor para que el pueblo los vea los conozca y de aquí toda la dirección nacional el comando central debemos saber todos y todas debe ser una estructura que se declare desde el día de hoy en sesión permanente de trabajo para atender una agenda priorizada de batalla para derrotar el golpe de estado fascista que está en marcha la amenaza imperial las campañas internacionales y nacionales reunirse hoy mismo suficiente espacio hay aquí verdad compañero Diosdado suficiente espacio es para al terminar esta juramentación y esta comparecencia frente a nuestro pueblo en transmisión especial reunirse el comando central para asumir esta agenda definir comisiones inmediatas de trabajo y activar iniciativas propuestas y acciones es cierto que el buró político y la dirección nacional disciplina compañero disciplina siéntese aquí no estamos en una gallera si usted no puede estar con disciplina salga de aquí por favor estamos en una reunión de asamblea de una estructura disciplinada para ganar la guerra económica y derrotar el golpe de estado no puede estar entregando papelito carajo no está la conciencia de los cuadros hay quienes piensan a veces que estamos jugando es uno de los problemas de haber nacido desde el poder quizás nos falta pasar por un periodo de sacrificio ¿verdad? y de las batallas las luchas los barriales que le tocó pasar a Fidel a Daniel y a todos los compañeros de América Latina todo es fácil se resuelve con un papelito y una cartica y no con el sacrificio y no con el sacrificio el trabajo la lucha el que no se sienta capacitado para estar en estos niveles se puede ir inmediatamente no voy a aceptar no voy a aceptar más indisciplina burocratismo y falta de acción a favor de nuestro pueblo es tiempo de ser vanguardia en el concepto del Che y en el ejemplo de Chávez es tiempo de ser vanguardia moral política es tiempo de ser vanguardia de ir adelante eso sí muy conectado al amor a la pasión al dolor a la necesidad del pueblo ser vanguardia amerita una nueva actitud por eso inicié mis palabras visualizando la historia de los últimos 60, 70 años de nuestra América y como luchadores sociales de un sindicato y de un gremio terminaron con un fusil de una montaña con un campo de tortura de cualquiera de las dictaduras impuestas por este imperialismo criminal de los Estados Unidos y como después de esos campos de tortura tuvieron que ir a las calles a hacer política a tocar las puertas y a convencer que era posible otro camino luego de años de campañas mediáticas desfigurando la realidad y luego como todos estos poderosos movimientos que nos hemos levantado en esta gran ola revolucionaria la primera ola revolucionaria del siglo XXI cada uno fue construyendo su camino y tuvimos la maravillosa oportunidad de la historia de tener hombres como Hugo Chávez como Lula da Silva como Néstor Kirchner al frente de la patria americana porque supieron enfrentar su hora de lucha de sacrificio de disciplina de perseverancia y esa es la hora que nos toca a nosotros la puerta nos toca la conciencia que la tenemos nos toca el amor que no tenemos nos toca la capacidad política que la tenemos nos toca la puerta de la fuerza que la tenemos y debemos asumir desde ya todos estos retos con el mayor compromiso y capacidad de cumplir y de hacer no hay tiempo que perder yo recuerdo la visión de algunos compañeros en el mundo cuando falleció y cambió de paisaje nuestro comandante Chávez yo sé sus opiniones por aquí y por allá esto no dura un mes más esto no pasa en el 2013 yo recuerdo la visión cuando nos montaron esta emboscada criminal 2014 las guarimbas hay que ver la cara esa emboscada hay que tener bien puesto lo que hay que tener puesto los ovarios y los hombres tenemos que tener bien puesto la testosterona para aguantar seis meses de insurrección fascista interna todos los días un muerto cuatro heridos todos los días la campaña mundial todos los días la declaración de un expresidente bandido criminal de la derecha y muchos opinaban por fuera y otros se hacían los locos para no solidarizarse con nosotros pero siempre tuvimos en cada coyuntura 2013 2014 2015 siempre tuvimos las expresiones de solidaridad auténtica de los movimientos sociales de intelectuales de las fuerzas políticas de América Latina del Caribe del mundo pero lo más importante siempre tuvimos nuestra moral y la fuerza espiritual de ese pueblo para decirnos adelante no flaqueen no te entregues ese es el llamado que yo vengo a hacer aquí al compromiso a la acción colectiva a la acción unitaria a la renovación del liderazgo a la confluencia unitaria para cada quien en su trinchera y todos juntos en la trinchera común cumplamos las tareas que hay que asumir que hay que asumir para recuperar la fuerza política de la revolución para superar los peores dolores de la guerra económica y para profundizar en una acción única histórica la construcción del socialismo bolivariano nuestro socialismo que es el único camino para superar estructuralmente todos los mecanismos de la guerra económica y para consolidar un nuevo estado de paz de igualdad de felicidad es el socialismo y esta es la vanguardia así lo creo el partido socialista unido de venezuela sus unidades de batalla bolívar chávez sus clp somos juntos en la lucha diaria en los escenarios que nos ha tocado y vamos a ser en los meses y años por venir tengan la seguridad absoluta de esta afirmación somos y vamos a ser la vanguardia de la vanguardia de las nuevas batallas de las nuevas victorias de venezuela y de nuestra américa tenemos que hacer el plan de esta nueva etapa y del papel del partido socialista unido de venezuela en esa triada necesaria y exigente la unión del pueblo el partido y el gobierno decía el comandante chávez que son como dos brazos de un gran cuerpo el pueblo organizado el partido allí como vanguardia de un pueblo y el gobierno revolucionario como gran ejecutor del proyecto político de las ideas de nuestro movimiento político así que tenemos que hacer una agenda clara de paz de superación de la emergencia económica por la vía de la revolución una clara agenda que nos permita unificar la acción y la palabra el discurso cuál es el papel de un partido cuál es el papel de nuestro partido qué papel debe jugar un liderazgo político que tiene un proyecto que tiene una historia que tiene un legado que tiene una bandera como dice nuestro himno que es pasión que es voz de la historia que ha asumido el proyecto histórico de Simón Bolívar de los libertadores qué papel debe jugar un partido que tiene la responsabilidad y el empuje de haber sido fundado y tener su huella fresca por el más grande líder que tenga esta América en el siglo XXI Hugo Chávez Frías qué papel debemos jugar compañeros compañeras camaradas cuál es la agenda nuestra un partido de llevar la conciencia un partido de llevar la acción diaria en lo concreto en lo local en lo regional en lo nacional en lo internacional nuestro partido debe llevar la palabra el argumento que se conecta que convence que moviliza que aclara los caminos y debe llevarlo de manera eficaz como dijera Alfredo Maneiro la eficacia política en la acción de un movimiento político es vital la coherencia política entre la acción y la palabra es vital es el poder nuestro y ese poder solo lo tenemos nosotros no lo digo por vanidad por ego no lo digo porque es una verdad gigantesca solo los revolucionarios solo los chavistas solo los bolivarianos de este tiempo tenemos la coherencia histórica entre lo que soñamos lo que hacemos lo que decimos y lo que pensamos y el partido socialista unido de Venezuela tiene que beber inspirarse de esa coherencia histórica y asumir la gran tarea miles de dirigentes millones de hombres y mujeres que nos han mostrado su lealtad hay que verlo que en medio de una guerra económica eso me lo decían ayer los dos expresidentes que conversamos me lo decían de alguna manera me lo referían hay que ver lo que es en medio de un bombardeo a la vida diaria del pueblo que hayamos hecho esa campaña heroica y nacionalmente hayamos sacado 43% duro de los votos de un pueblo eso es heroico sin contar bueno las fallas que tuvimos que no nos permitieron con la verdad llegar al corazón de los dos millones que se estuvieron o llegar al corazón de ese 3% casi 4% que se confundió y votó por sus enemigos porque el pueblo que votó por esa derecha votó por sus enemigos ese pueblo no sabía que estaba votando por Ramos Alú porque estaba ciego en su momento del descontento del malestar así que este es un movimiento que engloba el sueño la fuerza la capacidad política de millones y cuando este partido socialista con una política unitaria muy chavistamente unitaria porque si hay alguien que demostró su vocación de revolucionario unificador de fuerza fue nuestro comandante Hugo Chávez que supo construir y unificar fuerzas siempre en cada coyuntura para garantizar la lucha cuando este partido se activa con una estrategia no hegemonicista no sectaria y extiende su mano unitaria para caminar al lado de los movimientos sociales de los partidos y grupos políticos hermanos es capaz de multiplicar la capacidad de influencia de nuestro mensaje y de nuestra acción todo esto yo lo digo aunque pareciera verdades pero grullos que dicen todo esto lo digo aunque pareciera un manual del ABC porque la gran mayoría de nuestros dirigentes y de nuestros militantes han formado las filas durante décadas del pueblo que nunca creyó en los partidos y que nunca creyó en la política solamente habría que pensar donde estaba la gran mayoría de ustedes líderes y lideresas de este momento histórico hace 20 años venimos de una cultura de la antipartido y de la antipolítica dura porque toda nuestra generación creció viendo la política como un nido de bandidos en el congreso y miraflores como una casa de negocio en el capitalismo los pueblos sobre todo en esta época histórica ven la política a los políticos en la negación de sus sueños y de su ser y por eso estas corrientes de la antipolítica y el antipartido bueno son generalizadas y la derecha las utiliza mucho para despolitizar a las grandes masas y que las grandes masas rechacen la política y no sepan que es el escenario de la toma de los poderes y de las acciones que pueden cambiar su vida y despolitizando a las grandes masas en sus descontentos después los terminan dominando a través del marketing y los muñequitos de torta y los payasos que terminan apoderándose de la política en distintos países del mundo incluyendo la política venezolana en el campo de la derecha así que nosotros tenemos que asumir camaradas con gran disciplina con gran sabiduría con gran entrega y con gran autoexigencia las tareas que yo le voy a entregar como presidente del partido socialista unido de Venezuela a nombre de millones que tienen puesto sus ojos con esperanza de que nosotros superemos esta guerra económica tramontemos estas amenazas y consolidemos la paz ganemos la paz por la vía de la revolución y la profundización del socialismo las misiones las grandes misiones y es la tarea pues que nos toca a nosotros asumir y llamó a la calidad política cambiarlo todo empezando por mí empezando por nosotros tenemos que cambiarlo todo renovar nuestros métodos tenemos que volver a nuestros orígenes y ir de manera sencilla a caminar a hablar y a sentir con el pueblo allí en su casa en la comunidad en la fábrica en el barrio hay que romper el concepto del liderazgo aéreo burocratizado que se ha impregnado de nuestra vestimenta de nuestro cuerpo de nuestro ser un liderazgo aéreo que no es capaz de ir de manera sencilla a compartir una tarde con una comunidad a hablar con la verdad a resolver todo lo que se puede y cuando no se pueda decirle al pueblo por ahora esto no se puede lo haremos después entre todos un nuevo liderazgo con una nueva práctica un nuevo discurso humano profundamente chavista profundamente humano vamos a dar el ejemplo a pesar de las circunstancias que me toca vivir que tengo que cuidarme porque no soy venado y me están cazando tengo que cuidarme y me cuido pero a pesar de que me cuido no hay calle no hay esquina lo sabe Cilia Cilita Cilita la Bonita la primera combatiente que siempre está conmigo a toda hora lo sabe ella que no hay pueblo ciudad barrio comunidad por donde pasemos que no nos detengamos a oír a ver a escuchar tiene que ser un profundo proceso de renovación de nuestra forma de actuar así como aquel hombre que en Centroamérica en Sudamérica le tocó pasar de ser maestro y luchador por su salario a tomar las armas en una montaña y luego le tocó ir a tocar las puertas y ser diputado y luego presidente o presidenta así tiene que hacer el PSUV desde el poder político desde los cargos y desde los escenarios donde nos toca hoy hacer política debemos transformarlo todo y convertir al PSUV en un partido del pueblo en un partido de a pie en un partido de las comunidades en un partido de la clase obrera de los campesinos de la juventud de las mujeres de la calle que están todos los días batallando acercándonos al pueblo a su sufrimiento a sus dolores para que ustedes vean como se produce un proceso de transformación de lo que uno piensa de lo que uno es como encontramos la profundidad de la honestidad que nos inspira y nos mueve todos los días y como encontramos razones para luchar hoy con mayor fe de la que nos movió el primer día que nos hicimos revolucionarios o revolucionarias es un proceso de autorrenovación que va renovando para bien el liderazgo de la revolución yo digo que si se puede si debemos hacerlo y creo que en medio de la agenda es la tarea principal yo traigo una agenda ustedes la conocen y yo quiero que en 72 horas este recién juramentado comando central me haga propuestas concretas de cambio de política de cambio de gobierno de renovación de acciones en cada una de estas propuestas que tengo aquí yo quiero que este partido se convierta en un verdadero partido de gobierno popular unitario desde adentro digo unitario con todas las fuerzas del congreso de la patria pero este partido tiene una fuerza un poder muy especial y quiero que esta agenda la sumamos compañeros compañeras camaradas compatriotas hermanos hermanas combatientes quiero que las asumamos dentro del espíritu de renovar profundamente la forma de hacer política el liderazgo la forma de articularnos entre nosotros yo pido dedicación total exclusiva las 24 horas las 24 horas del día a partir de hoy de todos estos dirigentes hombres y mujeres que voy a juramentar siempre la opción el que no pueda bueno va a cumplir otra tarea pero el que hoy seguramente aquí seguramente de verdad con el corazón a nombre de ese gigante Hugo Chávez a nombre de su moral a nombre del que dio todo lo único que tenía su vida por nosotros por una patria por una historia a nombre de él y de nosotros sea una juramentación para la acción por eso pido que este comando central en coordinación con las fuerzas aliadas del polo patriótico en coordinación con los movimientos sociales que se vienen levantando con el congreso de la patria asumamos así lo pido asumamos esta agenda de trabajo en primer lugar la agenda económica bolivariana ¿qué piensa el partido socialista de la agenda económica bolivariana? ¿qué propone? ¿qué falta por hacer? ¿qué cosas hay que profundizar? ¿cómo puede ayudar más en un sector productivo a nivel de trabajadores o empresariales las fuerzas que tenemos? ¿qué está pasando por ejemplo en la actividad económica de cada región de cada municipio si el partido socialista llega hasta el último rincón y de repente uno va como ayer a Anzuategui y se consigue bueno con las realidades positivas o no positivas de la actividad económica local agenda económica bolivariana y de la generalidad de la visión de la propuesta pido de manera encarecida hoy ha habido una reunión entre el equipo económico de gobierno encabezado por el compañero Aristóbulo Isturi y todos los gobernadores y gobernadoras con el equipo de alcaldes para afinar en este primer punto que le entrego la tarea principal que creo nosotros debemos asumir que es nuestro instrumento pudiera decir el arma secreta para vencer la guerra económica que es la construcción de los CLAPS los comités locales de abastecimiento y producción digo construcción porque tenemos que instalarlo en esos espacios de manera unitaria ahí el partido no puede hegemonizar pero debe actuar como vanguardia una vanguardia integradora unitaria no hegemonista de llegar y esto es mío y listo y tú te sales para acá y tú te sales para allá aquí mando yo no ahí es una gran prueba de la vocación renovadora y superadora del sectarismo y el hegemonicismo que el pueblo ha criticado a nuestro partido y a nuestros dirigentes y la gente tiene razón con la crítica que nos han hecho debemos asumirla con humildad primer punto los CLAP compromiso experiencia resultado propuesta acción yo he dicho así lo creo profundamente porque creo que los CLAP son la síntesis de varias búsquedas que hemos tenido en la misión alimentación en los mercados comunales a cielo abierto los CLAP resumen la búsqueda de toda esta etapa en donde hemos ido creando mecanismos para enfrentar la guerra económica los CLAP yo sí creo y así lo he dicho y le pido a los compañeros del alto gobierno compañero Aristóbulo a los compañeros del alto mando político Diosdado Erika etcétera etcétera la orden que he dado de todo el poder para los CLAP todo el poder para los CLAP primero los CLAP después lo demás no es una consigna simple es la construcción de un nuevo sistema de distribución comercialización que rompa los mecanismos de los parásitos y los bachaqueros que se instalaron se instalaron compañeros los mecanismos de la guerra económica se instalaron producto de la debilidad del modelo económico de distribución y comercialización de 100 años en Venezuela o lo transformamos o vamos a ver momentos difíciles en la estabilidad social económica de la patria primera tarea segunda tarea de alta prioridad es garantizar la seguridad y la paz de todos los estados del país y asumir con fervor con creatividad y en el ejercicio del poder popular la lucha contra las bandas criminales a través de la OLP y de todos los mecanismos que hemos creado propuesta yo he recibido un documento maravilloso yo le pido al gobernador Francisco Amelías que me ha regalado este documento compañero camarada hermano que lo distribuyamos hoy en toda la estructura de dirección de VCH CLP direcciones estadales municipales parroquiales parroquiales y este comando central que hoy instalamos inauguramos para el futuro del partido que todos se lean este libro que tengo aquí este libro lo escribe un militar estadounidense verdad un coronel Max Manguaring Manguareo Max Manguaring agarra el micrófono este libro se llama pandillas callejeras la nueva insurgencia urbana es una maravilla yo quisiera que el compañero Amelías nos diera una referencia sobre este libro que es casi un manual para que ustedes vean a lo que nos enfrentamos para que ustedes vean la estrategia a la que nos enfrentamos y este partido debe tener la fuerza para más temprano que tarde decir hemos derrotado y hemos neutralizado las bandas criminales paramilitarizadas a lo largo y ancho del país Amelías bueno gracias presidente ese coronel que escribe ese ese manual es profesor del instituto de estudios estratégicos de la escuela de guerra del ejército de los Estados Unidos hay que leerlo ¿por qué? porque eso que escribe ahí y que alerta a sus gobiernos amigos es lo que ellos aplican para desestabilizar a los demás países entonces uno tiene que leer cuál es la doctrina o el tipo de guerra que emplea el enemigo contra nosotros ¿qué nos dice ahí el coronel? dice prácticamente dice que ya para dar un golpe de estado que generalmente ahí dicen entre sus páginas algunas cosas yo me lo he leído varias veces dice que para generalmente los líderes políticos y militares no le prestan atención cuando empiezan a surgir estas bandas armadas y la divide en pandillas ya le dice pandillas pandillas de primera generación segunda y tercera generación la de primera generación es aquella que bueno que roba y se organiza para un lucro ahí en su territorio después viene la segunda generación que ya se liga con el narcotráfico y establece una red entre varios territorios estados incluso internacional y viene la de tercera generación que ya tiene fines políticos que su su finalidad es lograr el poder político y que la utiliza la derecha para este logro y dice de que ya generalmente los líderes norteamericanos cuando le hablan los líderes latinoamericanos cuando le hablan de un golpe de estado lo relacionan con la fuerza armada nacional bolivariana con algún elemento que se alce en la fuerza armada nacional bolivariana él explica ahí que eso ya no se utiliza que se emplea a estas pandillas criminales violentas como la fuerza de choque en ese golpe de estado y dice que no hay que ver estas pandillas no hay que verla como un problema de aplicación de la simple ley sino que es un problema de soberanía y de seguridad nacional y dice eso lo escribió en el 2005 y dice que bueno que la mitad de los países del mundo están sufren sus gobiernos desestabilización por parte de esas pandillas criminales lo que no dice el coronel es que ese tipo de guerra es el que nos está aplicando los Estados Unidos y él habla ahí de cuatro escenarios de aplicación de la guerra la declaración de guerra directa que ya casi no existe eso ya no existe que un estado le declare la guerra al otro habla de la guerra interna no estatal es de hecho una guerra interna que se forma es la segunda fase la guerra que se forma con estas pandillas para controlar los espacios geográficos luego habla de una tercera etapa que es una guerra interna a donde el estado actúa para neutralizar estas bandas que es lo que estamos viendo ahorita y que tenemos que hacerlo responsablemente con la WP y habla de una cuarta etapa que es la agresión indirecta por otro estado que utiliza a estas bandas como el elemento de choque para obtener el poder y el partido bueno tiene que prepararse para esto yo saludo una decisión que tomó el partido de separar la vicepresidencia de organización con la de electoral porque lo de electoral lleva mucho tiempo y nosotros debemos dedicarnos a la organización del poder popular para nosotros defender la revolución en cualquier escenario que se nos presente hay que estudiar los fenómenos ya hemos venido afrontando estos fenómenos y la segunda tarea yo pongo a disposición de este comando central de manera inmediata Diosdado bueno todo el concepto que hemos venido evolucionando perfeccionando de las OLP de patria segura de cuadrante de paz pero lo quiero someter al escrutinio de ustedes a la verdad de ustedes a las propuestas de ustedes y que ustedes a su vez tengan los mecanismos y el corríaje para someterlo al escrutinio del pueblo y de su realidad nosotros tenemos que plantearnos el objetivo máximo supremo de tener un país de paz de convivencia donde se respete el derecho a la vida donde se garantice el derecho a la vida y donde acabemos definitivamente a estas bandas criminales que se han paramilitarizado y tiene un solo objetivo asesinar al pueblo torturarlo y muchas de ellas saben ustedes a veces nos falta un poquito de información y comunicación para nuestro pueblo muchas de ellas han sido articuladas con mucho billete por la embajada de Estados Unidos y los factores políticos de la derecha venezolana para ponerla al servicio del plan de desestabilización general del país así que es la segunda gran tarea que yo les pongo para ir activando propuestas respuestas en las próximas 72 horas que nos permitan perfeccionar todo el sistema de detención todo el sistema operativo todo el sistema de inteligencia y todo el combate político cultural organizativo contra este flagelo de la violencia criminal paramilitarizada en tercer lugar queridos hermanos y hermanas está la agenda socialista si el partido socialista es el instrumento para construir el socialismo en lo concreto el socialismo en lo real tiene que asumir aún más la agenda de las misiones y grandes misiones y la construcción del socialismo en lo real en lo concreto no podemos nosotros creer que el socialismo va a surgir de manera espontánea sin trabajo humano cultural ideológico las misiones y grandes misiones son la demostración práctica del que el socialismo es infinitamente superior a todo lo que hemos conocido de capitalismo en cien años que le ha garantizado a nuestro pueblo en épocas de bonanza la distribución de la riqueza de este país para convertirla en aulas de clase en libros en educación en canaimita en salud en barrio adentro en vivienda y en épocas de no bonanza como la que estamos viviendo de guerra económica y de crisis ha garantizado mantener los niveles de vida de nuestro pueblo a nivel internacional quedan asombrados los niveles de lucha contra la pobreza que hemos mantenido y como en medio de una guerra económica somos capaces de 2015 bajar las estadísticas del país en desempleo en miseria en pobreza elevar el nivel educativo del país cumplir las metas de un millón de viviendas es un milagro producto de que de la construcción de los primeros cimientos del socialismo en Venezuela y el partido socialista si quiere llevar ese apellido con orgullo y con fuerza debe ser el gran motor de la construcción del socialismo en todos los espacios y dimensiones del país tenemos que ser dirigentes socialistas es lo que el comandante Chávez nos preguntaba a nosotros ahí está Elías que se recuerda o Tarek que le hacíamos unos documentos maravillosos proyectos sobre tal tema económico tal tema no sé qué cosa y el comandante Chávez le hacía muy bueno el proyecto excelente pero dónde está el socialismo aquí ha habido un proceso de desideologización de todos nosotros o no y lo peor que le puede pasar a una revolución es desideologizarse abandonar esta batalla dura de la humanidad y de nosotros aquí en América por construir lo más difícil que le tocó a la humanidad una nueva sociedad el socialismo es la tarea más compleja y difícil de la humanidad sería triste que termináramos llamándonos partidos socialistas y termináramos siendo los constructores del capitalismo en cualquiera de sus versiones esto lo estoy diciendo no para que sumamos posiciones dogmáticas extremistas que a veces asume alguna gente falso dogmatismo detrás fíjense ustedes detrás de todo falso dogmático se esconde un individualista y espera para surgir un traidor detrás de todo falso moralista y falso extremista lo que hay es un rolo de traidor y a las pruebas me remito los traidores bueno vale al final nos fortalecen con su traición porque nos vemos en su cara y en su rostro y decimos bueno de algún lugar por allí debe estar bien siéntote Chávez y diciendo tuve razón iba a ser un traidor porque ya era un corrupto en tal época y tal época es igual detrás de todo corrupto y un traidor hay varios ejemplos ahora por ahí cerquita así que nosotros esta generación de fundadores de la revolución y de fundadoras tenemos que ser una generación perseverante creativa en el desarrollo del socialismo donde está el socialismo en las empresas básicas por ejemplo donde está ahí está la clase abrevia donde está el socialismo camarada y porque no hay socialismo en las empresas básicas si las tenemos en nuestras manos de hace años porque estamos haciendo es capitalismo de Estado y permitimos que se meta la corrupción por aquí por allá por eso entonces la tercera gran tarea es la construcción del socialismo en lo concreto las misiones grandes misiones el socialismo en lo económico y tener presente nuestra agenda socialista comandante Chávez habló de cinco dimensiones ¿verdad? siempre repasamos su su pensamiento en los videos socialismo en lo político que es una democracia viva la economía ir educando y creando la cultura de la participación decisiva del pueblo en su vida social en su vida económica habló del socialismo en lo moral en lo espiritual los nuevos valores del amor a la patria la solidaridad el trabajo colectivo habló del socialismo en lo económico un poco contraviniendo las tesis del determinismo económico de algunas corrientes marxistas a las cuales no le faltan razones históricas pero comandante Chávez dijo en el socialismo en lo económico la construcción de las nuevas bases productivas el injerto socialista y el funcionamiento de poderosos motores socialistas en las expresas básicas estratégicas fundamentales del país que vayan jalonando los nuevos metabolismo de la economía y nos de bases económicas productivas socialistas sólidas habló del socialismo en lo territorial una de las tesis de aporte histórico del chavismo cuando habló del socialismo en lo comunitario del socialismo comunal el ser humano una tesis del socialismo del siglo XX XIX decía que la construcción de no a relaciones de producción en el campo económico generaban condiciones para que surgieran las relaciones socialistas en la sociedad y es verdad pero no es suficiente entonces Chávez nuestro comandante dijo hay que construir el socialismo en lo territorial en la comunidad donde la gente vive donde la gente desarrolla sus relaciones sociales y hay que construir entonces el socialismo en lo comunal el concepto de socialismo comunal tiene una marca Hugo Chávez Fría Venezuela y nosotros tenemos que reivindicarla con mucha fuerza y en quinto lugar hablaba el comandante Chávez lo que yo estaba recordando el socialismo en lo social fíjense como se combinan las cinco dimensiones luego él le agregó el socialismo en lo internacional la correlación de fuerza pudiéramos dejarla plantada aquí en las notas que estamos tomando y en esta reflexión que estamos haciendo quinto lugar el socialismo en lo social las misiones y grandes misiones como dicho han demostrado ser el gran mecanismo de la construcción de la igualdad y la felicidad en tiempos de bonanza y ser el gran mecanismo de defensa del pueblo en tiempos de guerra económica de crisis económica las misiones y grandes misiones socialistas así que el partido debe asumir esa tercera tarea en lo concreto convertirnos en constructores del socialismo creo que podría ser el eje de la gran transformación moral política espiritual de nosotros como líderes como jefes de este momento histórico asumir la tarea de construir el socialismo en todas las dimensiones de la vida interna del partido relaciones de igualdad de solidaridad de amor a veces a veces se introducen prácticas caudillesca sectarias a veces las sin que se llaman las sin hueso se le da mucha actividad y terminamos haciendo un infierno la vida interna del partido a nivel regional a nivel local tratémonos como iguales como hermanos con respeto cese la existencia de grupos de fracciones a nivel de los estados de grupos que captan y secuestran al partido en el estado tal en el estado tal el partido socialista como legado y patrimonio le pertenece solo al pueblo no le pertenece a una persona o a un grupo por mucha influencia o poder que tenga aquí nadie sobra aquí más bien debemos ir al encuentro del liderazgo que va surgiendo mira la revolución bolivariana es una belleza como surgen líderes todos los días yo les digo por ejemplo en estos cinco meses ¿verdad Silvia? enero febrero marzo abril y mayo yo he participado en no sé cuántos eventos de masa llamados así aquí y en todos los estados y como uno conoce porque hemos recorrido este país bastante sobre todo en 1994 que me incorporé al movimiento bolivariano revolucionario con nuestro comandante Chávez ya en la calle he recorrido y puedo conocer profundamente cada estado cada región pero profundamente no al nivel de Chávez uno se queda impresionado como Chávez conocía mira cada rincón cada calle de la ciudad que fuéramos ¿verdad Diosdado? cuando nos tocaba ir a Maracay todas las avenidas todas las calles Cumaná Barcelona Apure imagínense ustedes cómo amaba nuestro comandante Apure y el llano venezolano Barina Caracas cuando íbamos él iba manejando íbamos por Caracas cada esquina cada calle tenía una historia para él yo creo yo creo que es el venezolano que ha existido en este país que más conoció nuestro pueblo nuestro espacio territorial y el alma verdadera profunda de la historia del pueblo venezolano no ha habido otro y creo que no lo va a ver en 500 años y yo veo compañero por todos los lugares nos vamos el surgimiento de un liderazgo fresco combativo nuevo como el pueblo de a pie que lucha y resisten las colas se convierten en líderes sobre todo lideresas van surgiendo a nivel del liderazgo de base en consejos comunales comunes colectivos el 80% del liderazgo son mujeres que han surgido en los últimos años con su pasión con la convicción que tiene la mujer cuando asume una tarea la mujer se aferra a la tarea a la lucha y además la mujer combina la pasión con el equilibrio nosotros no a nosotros a veces la pasión nos desboca en la tarea en la batalla en la lucha somos así pues tenemos virtudes también grandes virtudes pero la mujer es superior a nosotros sin lugar a duda la mujer es superior a nosotros en su calidad humana en su honestidad en su pasión en su compromiso yo lo que me encuentro por la calle es pura mujer dándome sus bendiciones yo me siento bendito por la mujer venezolana por el amor de la mujer venezolana y me da fuerza para toda esta batalla tantas oraciones tanto amor tanto apoyo de la mujer venezolana y también me siento bendito por la fuerza del hombre de la patria del trabajador del obrero del campesino que vivan los hombres de Venezuela que viva la mujer de la patria entonces camaradas compañeros hermanos hermanas tenemos que ir a la construcción del socialismo es la esencia nuestra si nosotros eligiéramos una sola tarea de todas las que nos tocan 15, 20 tareas y digo no, nada más voy a hacer una vamos a hacer una sola yo diría la única tarea que tendríamos que hacer es construir el socialismo la tarea central de estabilidad y de futuro para Venezuela es la construcción del socialismo y la demostración práctica de que el socialismo es superior en todos los aspectos de la vida humana que el capitalismo individualista rapaz saqueador explotador de los pueblos nosotros tenemos bastante capacidad para eso y en cuarto lugar yo les vengo a pedir hermanos compañeros consejos propuestas líneas de acción para la construcción de este poderoso bloque de fuerzas de este poderoso movimiento de fuerzas que es ya el congreso de la patria yo vengo a pedirle al partido socialista que se ponga al frente de la construcción del congreso de la patria en cada uno de sus movimientos columnas y regiones del país inclusive es la gran tarea para entrenarnos como líderes de lo diverso líderes democráticos de lo nuevo líderes unitarios y articuladores de la fuerza del nuevo bloque histórico es la escuela el congreso de la patria además de una fuerza además de un bloque histórico es una gran escuela para todos tanto para las fuerzas que están surgiendo como para nosotros que somos una fuerza con una historia ya con un patrimonio con una propuesta el partido socialista debe hacerse querer y admirar por su liderazgo por todos los factores del congreso de la patria a nivel nacional querer y admirar por el espíritu humilde unitario cohesionador como en buena parte yo creo y así lo reconozco lo ha hecho nuestro compañero Héctor Rodríguez y todo el equipo que se ha puesto al frente Blanca Ecao pido para ellos un reconocimiento un aplauso han dado un ejemplo de liderazgo unitario el congreso de la patria yo tengo aquí fíjense 27 movimientos sociales ya se han articulado en congreso de la patria de cada movimiento social han surgido innumerables columnas de fuerza hoy por hoy contabilizamos más de 120 columnas de fuerza social que están conectadas a cada uno de estos 27 movimientos yo les decía que yo he tenido contacto que les digo cinco meses no menos de 40 movilizaciones importantes de más en todo el país mira flores han llegado no sé cuántas siempre en paz porque cuando el pueblo bolivariano se moviliza es dueño de la paz en la calle hay paz ahora yo veo ahí el surgimiento de nuevos rostros de gente nueva cuando voy a los estados veo por todos lados gente nueva y cuál es nuestra tarea cerrarle las puertas echarlos a un lado colonizarlos dominarlos nuestra tarea es abrirle las puertas y canalizar la energía que ellos tienen cuando salen a las calles y quieren trabajar por solucionar los problemas de nuestra patria crearles canales mucho más allá del partido el partido tiene su papel y la historia yo estoy en contra de todos aquellos que esgrimen como bandera una especie de línea que repite los mismos errores de sectarismo que ellos nos critican y entonces impulsan líneas anti PSUV antipartido y creen que tiroteando destruyendo al PSUV va a haber más revolución es un error de los compañeros que lo cometen aunque son pocos pero lo cometen yo los veo gozan cuando hablan contra el PSUV así digan una crítica que tenga razón gozan y se van orgásmicos después porque bueno atacaron al PSUV no vale si bien es cierto la revolución no puede sustentarse en un solo partido por muy fuerte que sea la revolución en Venezuela no se puede hacer destruyendo o atacando al partido socialista unido de Venezuela la revolución se hará con el poder del partido socialista unido de Venezuela y la unión de todas las fuerzas políticas y sociales ahí si ahí está demostrado si hay que demostrarlo con números es suficiente para demostrarlo ahí está Jorge Rodríguez ¿no? y Francisco Amelías nuestros dos expertos científicos electorales con números lo podemos demostrar las jornadas electorales con nuestro comandante Chávez las jornadas donde me ha tocado participar inclusive en la última ahí están los números ¿o miento? ¿o miento? no creo en el encuesto ahorita ah no este tiene otro número claro pero lo que pasa es que todas las cosas tan bonitas que he dicho lo tapa si tú dices eso lo tapa dilo esta noche y mañana en una rueda de prensa se trata de las firmas y el desastre que esta gente entregó ah eso si les interesa ¿verdad? les gusta el chisme eso si les gusta no el sermón que yo traje hoy está bien está bien que dice Diosdado dejamos que lo diga déjame terminar esta partecita pero me lo recuerda que es el día lo dejamos para la noche aprobado miren cuarta tarea la construcción unitaria amplia de todos los movimientos sociales ¿cuál es la primera? la segunda la tercera la cuarta bueno acabo de decir cuarta ustedes me dijeron quinta ¿qué dije yo? cuarta ¿y ustedes? es la cuarta anoten bien ¿vale? yo estoy loco estoy loco como una cabra ¿sí? loco de amor por Venezuela por la revolución bolivariana por Chávez y su ejemplo ¿sí? estoy loco como una cabra es verdad tienen razón Elías tienen razón loco loco de amor de pasión por serle a la Chávez sin guabineo por decir las cosas que hay que decir con el nombre que hay que decir al traidor traidor y al pueblo pueblo revolucionario y al que le dije traidor traidor se quedó carajo para siempre valga el comentario antes de la intervención de Jorge Rodríguez entonces aquí yo tengo compañero Héctor Rodríguez y el equipo del Comité Nacional Promotor yo les pido que al Comité Nacional al Comité Central que reúne a los cinco delegados seleccionados por las regiones ¿verdad? a toda la dirección nacional y a los veinticuatro gobernadores y protectores ese Comité Central se reúna y escuche el proyecto que hemos elaborado para constituir las fuerzas del Congreso de la Patria es una belleza se los digo cada movimiento social está ahorita en expansión porque hay miles de hombres y mujeres que no encontraban participación ni en el PSUV ni en ninguno de los otros partidos hermanos de la revolución y han encontrado maravillosamente su participación en el Congreso de la Patria y ya se han integrado y son miles y miles y miles de hombres y mujeres honestas chavistas patriotas esto es un sistema de fuerzas el PSUV el Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico los frentes políticos que están surgiendo por allí el Congreso de la Patria y todo el pueblo de Venezuela es un sistema de fuerza entendámoslo es la revolución bolivariana yo no sé si así es las otras revoluciones que han creado sistemas de fuerzas propias pero nuestro sistema de fuerza hoy por hoy debe poner el acento principal en la construcción del Congreso de la Patria y de los 27 movimientos sociales que han prendido hoy y están en fase de expansión yo les puedo decir los trabajadores las mujeres la juventud las misiones las culturas las comunas la educación la salud el Congreso de la Patria de los religiosos Congreso de la Patria de la clase media díganme ustedes el Congreso de la Patria de los empresarios yo se lo contaba ahorita a estos expresidentes que estuvieron aquí Rodríguez Zapatero de España y Martín Torrijos y Lionel Fernández que lo voy a ver ahora más tarde yo les decía bueno para que ustedes vean con la agenda económica bolivariana con los 15 motores se ha dado un fenómeno tremendo a Aristóbulo se han incorporado centenares de empresarios privados que tienen sus industrias produciendo tienen sus hierros no son empresarios de maletines cada uno produce ropa zapatos carros alimentos medicamentos dice uno en la calle no los caraqueños decimos así se han incorporado con sus hierros completos y están full producción los que tienen problemas lo estamos resolviendo yo diría que hoy por hoy en la agenda económica bolivariana valga el comentario tenemos incorporados así articulados los 15 motores por lo menos al 90% del plantel industrial económico de este país y lo mejor convocamos el congreso de la patria y asistieron más de 500 empresarios y en las reuniones hablando de la patria hablando de la producción de la nueva economía de la igualdad del socialismo bienvenidos los empresarios que quieran construir la patria y así por el estilo los movimientos sociales de la sexodiversidad que están por todo el país con sus banderas aquí están sus banderas camaradas militando en el PSUV y militando en el congreso de la patria ecologistas afrodescendientes el congreso de la patria de los militares que acaba de refundar el movimiento revolucionario 200 en reserva activa y lo conduce nuestra almiranta en jefa mire cuántos compañeros militares en reserva activa bueno lamentablemente siendo jóvenes se van para la llamada reserva activa y bueno con ganas de hacer con ganas de trabajar no encuentran espacio y ya hemos incorporado miles esta semana que viene me voy a reunir en asamblea una asamblea así poliedro lo vamos a llenar con oficiales revolucionarios chavistas leales leales a la patria de el congreso de militares de la patria en reserva activa del movimiento revolucionario 200 en reserva activa que maravilla y allí hay profesionales de diversos signos con capacidad de trabajo producción y están felices me mandaron una carta varios de ellos toda nuestra lealtad comandante jefe y yo me siento a veces hasta ruborizado que algunos de ellos que conocí hace muchos años y que los admiran me digan comandante jefe a este humilde hombre obrero que está aquí que me toca asumir esta responsabilidad hermosa también con la patria como los admiré yo a ustedes cuando estaban en las cárceles de la dignidad y como los admiro que hayan sido leales toda la vida al ideal bolivariano y que no se hayan pasado pa' filas enemigas ni abiertas ni disimuladamente porque hay algunos que se pasan disimuladamente y al final no los quieren ni aquí ni allá como dice el camarada aquí y al final su único destino es secarse todo el que traiciona a la revolución se seca es una sentencia se seca queda convertido en polvo cósmico como dice la canción Jorge Rodríguez la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes los amores cobardes no llegan a viejos no llegan a amores los amores cobardes no llegan a historia ni a historia se quedan allí es una canción muy bella de Silvio Rodríguez así que el congreso de la patria aquí está por favor hermanos compañeros asumamos con dedicación y en quinto lugar la organización interna fortalecimiento interno compañero Jorge Rodríguez le pedí que presentara un plan preparara un plan que surgió en el congreso de la patria y yo creo que lo podemos hacer de manera unitaria yo creo que nosotros necesitamos ir a un proceso de inscripción de censo y organización de todos los patriotas chavistas revolucionarios y bolivarianos de Venezuela creo que es necesario nosotros tenemos aquí un conjunto de compatriotas que se inscribieron varios millones ¿verdad? cerca de 7 millones de inscritos en su momento son una fotografía del momento histórico y era necesario hacerlo ¿verdad? en el pasado tuvimos unas experiencias cuando arrancamos en el 97 98 fuimos a procesos de captación inscripción y carnetización y todavía uno va por la calle y se le acerca a algún compañero por allá en una marcha y le muestra el carnet Maduro el carnet y me muestra el carnet del movimiento quinta república y me da una nostalgia por esos días de lucha que tuvimos tan bonito acompañando al comandante Chávez en las calles con un sueño con una pasión y después ver que todo eso se hizo realidad así que yo creo que en el mes de junio debemos ir así se lo ha propuesto al Congreso de la Patria y en el Congreso de la Patria se aprobó y yo creo que deberíamos ir todas las fuerzas sociales y políticas de la revolución a un poderoso proceso de convocatoria inscripción censo y carnetización de todas las fuerzas chavistas de todo el pueblo patriota de Venezuela ustedes están de acuerdo bueno vamos a darlo por aprobado por esta plenaria pero yo amerito la propuesta concreta la metodología el instrumento donde lo haríamos yo estoy seguro que se inscribirían millones y en esta etapa quienes se inscriben quienes se incorporan a quienes les vamos a dar tarea pero también le vamos a dar un carnet y un juramento de compromiso van a ser los más valientes los más abnegados los más luchadores los más convencidos de la juventud de las mujeres de la clase obrera de los barrios yo estoy seguro serán millones y millones así es yo creo que puede ser en el mes de junio yo he pensado que podemos hacerlo combinado con todos los movimientos políticos con todos los movimientos sociales porque es como una reorganización y una redistribución de tareas donde yo viví bueno y yo no quiero militar en ningún partido me inscribo en el movimiento social de allí y me incorporo las tareas amplias del movimiento social de allí pero si vienen otros compañeros y en ese proceso de organización dicen que quieren militar en el PPT efectivamente entran en la nómina de inscritos activistas y militantes del PPT del PSUV de Podemos ¿verdad? del Partido Comunista de Venezuela que la gente tenga un instrumento para incorporarse eso sí voluntariamente y todo partido y movimiento que quiera incorporarse voluntariamente pero yo creo que llegó un momento que sinceremos la nómina de inscritos en todos los partidos en todos los movimientos sociales y hagamos un juramento y dejemos una marca histórica 2016 que uno pueda mostrar cuando estemos viejitos por allá yo pueda mostrar mi carné 2016 y decir yo di un paso al frente y la victoria de la patria allí va conmigo y aquí está el carné en el 2030 en el 2040 yo estuve ahí yo lo hice nosotros lo hicimos ¿qué les parece esa idea? yo creo que puede ser que cae el segundo viernes de junio pues estábamos pensando en junio y yo creo que nos da chance de aquí hasta allá tres semanas ¿verdad? pues es muy rápido ¿ah? Ángel Rodríguez ahí mismo dice muy rápido la flojera Ángel hermano hay consenso así lo anuncio vamos a arrancar el proceso de convocatoria inscripción censo y carnetización de todas las fuerzas de la patria del partido socialista y de los movimientos políticos que se incorporen el viernes 17 el sábado 18 y el domingo 19 de junio convoco a todo el pueblo de Venezuela a participar a inscribirse a carnetizarse y a juramentarse para las batallas que vienen sean las que sean sean las que sean porque ustedes saben que los enemigos de la patria los enemigos de la patria anunciaron en enero en febrero ah Roque Valero ¿cuándo tú no cantas Roque? echando una cantadita ahora ¿sí? ¿cómo está la garganta? ¿estás engripado? ah que te conviertes en tendencia porque solo te saludé a tarde un aplauso para este gran artista venezolano actor que ha representado a Simón Bolívar creo que es una de las representaciones de Simón Bolívar más completa mejor trabajada en la historia del cine cantante con las canciones de él se enamoró un poco de gente levanten las manos los que se enamoraron con las canciones de Roque los cuarentones Roque y ahora es flamante diputado de la República Bolivariana de Venezuela suplente de Ricardo Molina en Aragua bueno vamos a ver hasta cuándo dura esa asamblea entonces como les venía contando los enemigos de la patria en su locura presionados por la decisión de Obama a Maduro hay que sacarlo dijo Obama bueno vale no es Maduro digo yo este ser humano que está aquí que tiene su valor como ser humano no se trata de un hombre ellos quieren sacar la idea de Bolívar acabar con el legado de Chávez lo que es contra Maduro es contra el proyecto Bolivariano es contra el legado de Chávez es contra el pueblo que vienen a acabar con esta historia con este pueblo a ponerle la mano a nuestra riqueza y a ver si revierten esta historia gloriosa del siglo XXI y nos convierten en nuevas colonias entonces camarada vamos a ese proceso de organización es la quinta tarea la organización de la Jubeche el nuevo uno por diez por diez para lo social para lo económico para el CLAP ellos anunciaron enero febrero ¿se acuerdan? no que la renuncia yo no dije nada porque ¿cómo uno va a decir lo que es evidente? voy a decir es como que yo dijera voy a respirar es que hay opciones que dejes respirar no hay opciones que dejes respirar para que yo iba a responder esa sandez esa altanería de la oligarquía cuando me pedían la renuncia que responde el pueblo en la calle después dijeron que la enmienda yo no sé en qué quedó lo de la enmienda realmente a esta altura después dijeron que la reforma después dijeron que me iban a destituir un día Ramos Alú amaneció pasado de trago y dijo mañana nos destituimos a Maduro por abandono de cargo si aquí hay alguien que trabaja y que le echa pierna a la lucha soy yo tendrán que buscar otra excusa porque soy negro porque soy indio porque soy obrero porque soy chavista después comenzaron a pelear sobre un tema llamado el revocatorio ¿no? yo lo he dicho el revocatorio lo dije en la rueda de prensa esta bien bonita que quedó el martes porque mucha gente en el mundo yo no sabía déjenme decirle yo di la orden que se hiciera una convocatoria y se transmitiera vía Skype vía videoconferencia en todas las embajadas y consulados nuestros pero yo no tenía la magnitud del nivel de convocatoria que teníamos lo tuve después que terminó la rueda de prensa y recibí el informe más de 100 sedes de nuestras embajadas participaron contando miles de intelectuales periodistas dirigentes políticos sociales diputados senadores gobernadores alcaldes fue una operación que quedó bien muy bien y yo lo expliqué y muchos compañeros me mandaron notas de Rusia de Francia de la India de China de Brasil de distintos lugares de México de Estados Unidos que ellos no sabían ¿cómo lo van a saber? que en Venezuela había un capítulo solo un capítulo para los derechos políticos la democracia participativa y protagónica que ellos no sabían que esto lo propuso Chávez y lo aprobó la constitución revolucionaria en el 99 y que los referendos referendos todos los referendos todos los referendos son una opción todos hacerle un referéndum para ver si Jaiman se quita esa camisa roja y se pone un azul es una opción para lograr eso Jaiman Jaiman le movió la mano al traidor ese de Luis Florido es tremendo traidor ese bandido no le digo lo que siento y siente nuestro pueblo por él bueno porque no tiene águila no debe cazar mosca pero tú si le metiste casi su mano con dignidad salió Jaiman un aplauso a este compañero por su fuerza y su valentía enfrentar esos traidores a la patria entonces los referendos son una opción cualquier referendum para convocarlos tiene sus mecanismos no vale solamente que un grupo de dirigentes políticos de partida diga hay que hacer el referéndum sobre tal tema no tienes que cumplir las reglas de juego no es una obligación lo único que es obligatorio aquí es hacer elecciones presidenciales en el 2018 y las vamos a hacer y las vamos a ganar 2018 lo único que era obligatorio era hacer las elecciones en diciembre del año pasado en cualquier país del mundo con la guerra económica y la caída de los precios se hubieran pospuesto yo dije no llueva tú eres el relampague vamos a hacer las elecciones en las condiciones que estábamos y si ganamos ganamos y si perdimos con honor reconocemos como lo hicimos no como Ramos Aluc que no sabe perder 18 elecciones le ganamos por el pecho hasta ahora y no han reconocido un solo triunfo de la revolución y las dos únicas elecciones que ellos han ganado salió el comandante Chávez y salí yo su hijo a reconocerlos un minuto después de que se anunciaron las victorias de la derecha así que eso del referéndum es una opción si ellos hubieran querido a tiempo aquí se lo digo sobre todo a los opositores a algunas minorías de opositores que los llenan de veneno pero deben saber que si esos señoritos si el señor Henry Capriles Alup son lo mismo caimanes del mismo pozo con las mismas costumbres de paz Henry Capriles Alup hubiera querido hubieran querido que esa opción de un referéndum revocatorio tuviera algún tipo de posibilidad de hacerse y cumplirse el reglamento durante este año 2016 tenían que solicitarlo el 11 de enero de este año hay un reglamento del año 2007 yo era canciller y feliz y no lo sabía canciller de Chávez saben saben ustedes pues nada más decir que jamás pensé en ser presidente de la república estaba nuestro gigante ninguno de nosotros así que en el 2007 hicieron un reglamento ¿por qué lo hicieron? porque había habido mucho fraude a la ley empezando por el fraude del 2004 hicieron un reglamento bastante equilibrado y ese reglamento que se lo conocen de pe a pa estos dos señoritos uno más mayorcito que el otro Henry Capriles Alup los dos son como un caimán con doble cara por un lado una cara con lente y la otra viendo para allá con peeling es así caimanes del mismo pozo con dos cabezas ellos Henry Capriles Alup saben totalmente lo saben voy a confesar un secreto aquí en este salón hay unos compañeros que han conversado con ellos con mi autorización porque se ha hablado bastante con Capriles con Julio Borges y con Alup diciendo que respeten la ley y la constitución es mi obligación buscar la paz por la vida y la palabra ahora no voy a decir quienes fueron los compañeros que estuvieron en esas conversaciones pero ellos le aseguraron a sus compañeros puedo decir más pero no lo voy a decir ahora que el referéndum revocatorio no era una opción para ellos y no lo iban a activar se lo dijeron en enero en febrero y en marzo muevan las cabezas lo que estuvieron ahí que eso no se entere más nadie sino nosotros aquí que lo niegue que lo niegue que lo niegue Alup que lo niegan ustedes dijeron eso y dijeron otras cosas estaban conscientes que no iban a activar el referéndum revocatorio luego vino una orden de una embajada de activarlo pero no es para que se concrete es para generar las condiciones para calentar las calles y justificar un golpe de estado o una intervención extranjera en Venezuela para eso lo están intentando activar con muy poca suerte y fortuna con muy poco apoyo por eso es que se lanza como loco el parásito del BMW con peeling y todo como loco a buscar violencia como ayer ya está preso el autor intelectual que pagó a estos terroristas que golpearon a esta muchacha policía ha sido capturado el día de hoy va a ser juzgado y mandado a una cárcel de máxima seguridad es un viejo torturador de acción democrática ya está preso lo acabamos de capturar ahora sigue siendo una opción escúchenme bien es una opción ellos tienen que cumplir con la ley con el reglamento si no cumplen en cualquiera de las fases aquí el poder lo tiene el poder electoral yo haré todo lo que diga el poder electoral si el poder electoral dice los poderes públicos en la fase 1 en la fase 2 en la fase que vienen que no se han cumplido los requisitos esa opción no va y no la van a imponer con la violencia nadie ni nada en este país palabra santa sagrada la que emita el CNE y su digna presidenta Tibisay Lucero si el CNE en cualquier paso dice cumplido los requisitos pasamos al siguiente paso cumplido los requisitos pasamos al siguiente paso y el CNE el próximo año en julio en noviembre no se cuando convoca el referéndum el primero que va a salir a decir amén cúmplase la ley y la constitución será Nicolás Maduro Moros y la revolución se activaría en la calle a decirle no al referéndum golpista no al referéndum antipatria y estoy seguro que el triunfo sería una vez más de nuestra revolución no nos subestimen oligarca yo estoy seguro de eso ahora mientras tanto no no nos distraigamos yo no pierdo un día de trabajo en la agenda económica bolivariana en los CLAP en los OLP todos los días camarada porque ellos quieren entonces como ellos no hacen nada el parásito del BMW es un desgobernador lo llaman de un estado ese tipo es tan incapaz tan cobarde tan nada que se no sabe cómo se produce un tomate en su estado no es capaz de meterse a trabajar en el tema económico yo los he convocado a ellos y se han negado a sentarse a trabajar para el tema económico en el Consejo Nacional de la Economía se han negado la Comisión de la Verdad Justicia los he convocado rapidito la respuesta debería ser nos incorporamos no se niegan a incorporarse a la Comisión de la Verdad y entonces es por eso y así lo anuncio que yo invité al país a un grupo de expresidentes de paz que quieren a nuestra Venezuela que la respetan ayer tuve una reunión con dos de ellos y puedo decir que les he solicitado y así hemos acordado que el Secretario General de UNASUR Ernesto Samper el presidente de Colombia el expresidente Rodríguez Zapatero de España el expresidente Martín Torrijos de Panamá y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana inicien un conjunto de contactos para que la oposición respete la constitución y para que se inicie un diálogo de respeto a la paz les doy las gracias al expresidente Rodríguez Zapatero que estuvo ayer conversamos hasta las dos y media de la madrugada hoy se reunió con sectores de la oposición conversé con él por teléfono y me dijo que se iba muy optimista y yo le dije bueno cuente con todo el apoyo yo he buscado en cada momento en cada año 2013 2014 2015 todo 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 lo hecho por la paz por el diálogo del país porque se respete esta constitución porque se respete el derecho que tiene un pueblo a hacer revolución democrática y a transformar y a construir en este país el sistema político que nos merecemos el sistema económico que queramos construir el sistema social en independencia en paz así que a partir de hoy con los primeros contactos que se han iniciado yo deseo la mayor de las suertes con mucha paciencia le he dicho a los expresidentes para ver si los sectores de la oposición ceden cesan en su actitud golpista y colaboran en un proceso de diálogo para que el país supere sus problemas y podamos avanzar en paz los venezolanos en el transcurso de este año 2016 y este año 2017 así que compañeros tengamos la atención en estas cinco tareas principales hoy en Aragua se dio una iniciativa bien interesante me estaba diciendo el compañero Tarek El Aizami el pueblo de Aragua fue convocado ayer por su gobernador y por las fuerzas sociales y se lanzó a las calles ¿cómo estuvo la marcha hoy Tarek del pueblo de Aragua en las calles? muchas gracias presidente hoy el pueblo de Aragua ratificó su apoyo incondicional y su lealtad absoluta a la revolución bolivariana a usted como presidente y líder de estos tiempos históricos y la lealtad y la conciencia para batallar y luchar y superar las adversidades que tengamos que vencer pero en socialismo y abrazando la constitución y la paz no es un grupo de oligarcas ni de burgueses parasitarios los que van a truncar el camino democrático de la revolución por eso es que el pueblo de Aragua hoy respondió de manera hermosa a este llamado presidente y le traigo desde allá las bendiciones el abrazo solidario y el compromiso de acompañarlo para lo que sea así que adelante Nicolás bueno buen ejemplo todo se cae bueno bueno camarada ya saben pensamiento y acción como diría alguien por ahí calle calle y más calle pero nuestras calles son las avenidas nuestras calles es el pueblo donde vive nuestras calles son los lugares de trabajo son las universidades son los liceos y si hace falta también para irse a la calle principal a la avenida principal a defender la paz preparados y listos para convocar al pueblo como ha hecho hoy el pueblo de Aragua y desde aquí lo felicito bueno Jorge Rodríguez vamos a adelantar algunas de las primicias que tiene Jorge Rodríguez para el programa hoy la política en el diván adelante Jorge gracias presidente usted tiene toda la razón cuando señala que no hay ninguna intención por parte de la derecha venezolana de convocar o de activar algún mecanismo referendario ya lo decía perdónenme que lo cite en esta hermosa reunión el señor Capriles en el mes de enero declaró que si no se activaba el mecanismo de referendo no iba a haber tiempo por todo el despliegue técnico y las activaciones para el referendo revocatorio perdónenme que lo cite pero la organización civil suma te señaló que se necesitan 243 días desde que se activa el mecanismo para convocar al referendo revocatorio y ellos como siempre recurriendo a la guerra mediática a la guerra psicológica y también a la al desbordamiento de la violencia creían que iban a imponer lo que a ellos les diera la gana fíjense lo que dijeron porque esto es muy importante que lo manejemos los madrugamos con las firmas llevamos 3 millones de firmas Capriles Rodonqui dijo que habían reunido 3 millones de firmas en 2 días los días miércoles, jueves, viernes sábado, domingo ya va Capriles son 5 días no son 2 5 ah bueno son 3 millones de firmas entonces usted nombró una comisión para revisar firma por firma nombre por nombre cédula por cédula y huella por huella al día siguiente Capriles Rodonqui dice que no eran 3 millones sino 2 millones 650 mil está bien hermano pero vamos a revisar firma por firma huella por huella cédula por cédula de esos 2 millones 650 mil cuando llevan las firmas al Consejo Nacional Electoral resulta evidente que ahí no hay ninguno 2 millones 650 mil miren esta perla que dice Capriles votamos 800 mil porque no las pudimos auditar y entonces estamos entregando 1 millón 800 mil que fueron debidamente auditadas hoy vamos a mostrar el video de Capriles diciendo cada firma de la que estamos entregando fue debidamente auditada si fue debidamente auditada hoy vamos a mostrar las 36 cédulas de venezolanos fallecidos que hasta ahora aparecen firmando y debidamente auditada por Capriles Rodonqui es decir está confesando así como la ley de impunidad confesaron todos los crímenes que han cometido desde el 99 hasta acá está confesando que sabía que habían fallecidos y que los incorporaron y como esos 36 fallecidos cientos de miles de mentiras cientos de miles de personas que no están en el registro cientos de miles de personas que no tienen huella cientos de miles de personas que no coinciden el nombre con el número de cédula miles de menores de edad que no están inscritos en el registro electoral y fíjense lo que había que reunir eran 197 mil firmas en 30 días si nos hubiera tocado a nosotros lo hubiéramos llevado hasta la foto de las 197 mil personas el video el video la dirección el selfie pero ellos querían dar el golpe mediático para que se desbordara la violencia y por qué se desbordó la violencia ayer porque ayer fue que empezó el escaneo y la transcripción de cada una de las firmas y por qué está tan desesperado Capriles de que el CNE active la cuestión del 1% porque él quiere que el país no se entere de eso que ellos entregaron embasuraron tanto eso que no hay manera de determinar que ese proceso se llevó de forma adecuada todo el proceso porque tú puedes decir 200 mil firmas las tienen sí las tienen nosotros también pero en ese proceso metieron fallecidos cabras mentiras personas que no están inscritas en el registro electoral y ahora viene el derecho que tenemos las venezolanas y los venezolanos si nos metieron allí porque vaciaron nóminas de bancos y de corporaciones en esas supuestas firmas que entregaron ahora tenemos derecho a decir mira yo aparezco ahí me sacan de allí porque yo no firmé absolutamente nada por eso es que desbordaron la violencia el día de ayer porque no quieren que veamos lo que vamos a ver y diariamente nos ha ordenado el presidente de la república que cada vez que aparezca vamos a ir de que ya a partir de la semana que viene por miles por miles vamos a encontrar todas las cabras que allí metieron gracias y yo le he dado la instrucción cada firma falsa cada cabra una demanda otra y otra y otra que respondan administrativa y penalmente los responsables de este bodrio porque todo el acto jurídico todo el acto institucional es un fraude a la ley si tú consigues varias miles de firmas entre muertos falsificadas etcétera etcétera que constituye ese paquete que está ahí y si además los responsables políticos de este acto fraudulento dicen que ellos lo auditaron están asumiendo toda la responsabilidad plena y ellos están por encima de la ley están por encima de las instituciones nadie está por encima de la ley ni las instituciones así que ya saben que nosotros mira nadie nos va a chantajear la pelea va a ser sabrosa oyeron y se va a imponer la justicia la constitución y la verdad así que vamos a proceder a juramentarnos los miembros de este comité central de este comando central del partido socialista unido de venezuela los equipos de los 23 estados más el distrito capital y asumir esta agenda de 5 puntos de pie por favor todos juro asumir con la máxima disciplina con la máxima pasión con el máximo compromiso las tareas encomendadas como miembros del comité central del partido socialista unido de venezuela institución fundada por el congreso del partido juro asumir las tareas encomendadas como miembros de los 24 direcciones de los estados del país y contribuir al proceso de renovación moral espiritual política del liderazgo del partido socialista y de revolución dentro de la revolución del liderazgo del liderazgo de la patria bolivariana juro dar resultados concretos a las 5 tareas estratégicas entregadas por el partido y convocar y convocar y movilizar al pueblo de Venezuela para derrotar el golpe de estado la guerra económica y que el 2016 sea el año de la recuperación del camino de la victoria de la revolución bolivariana de Hugo Chávez juro por Bolívar juro por Chávez juro por nuestros hijos juro por el futuro de la patria así lo juro que así sea por Dios por la patria y por el pueblo que viva el partido socialista hundido de Venezuela que viva la memoria de Hugo Chávez que viva hasta la victoria siempre que viva Bolívar que viva Chávez que viva el pueblo al rumor de Clarín el guerrero un candidato con tu receló con tu dolor Maduro Moro quien hoy giraba instrucciones importantes a la militancia de esta tolda política el jefe de estado mencionaba cinco grandes tareas cinco importantes grandes tareas entre ellas incorporar al partido socialista unido de Venezuela en el impulso de los comités locales de abastecimiento y producción en cada una de las comunidades también el jefe de estado pidió a la militancia incorporarse al tema de la seguridad y el apoyo del partido en la lucha contra las bandas del paramilitarismo en el territorio nacional y en la lucha contra las bandas criminales en el país igualmente el jefe de estado solicitaba que el PESUD se convierta en un partido de gobierno popular unitario entre otras de las tareas del jefe de estado venezolano y toda la militancia a trabajar en la lucha contra la indisciplina la corrupción y el burocratismo también el jefe de estado solicitaba a la militancia del PESUD asumir la agenda socialista de las misiones sociales para avanzar en la construcción del socialismo bolivariano otra de las tareas del jefe bien y con estas importantes tareas del partido socialista unido de Venezuela el jefe de estado venezolano también convocaba el día de hoy a la militancia del PESUD para el día para el próximo mes de junio una gran convocatoria para que la militancia y los movimientos sociales se sumen a una gran jornada de registro e inscripción para que la militancia asuma nuevas batallas en lo político en lo económico y en lo social con esta información devolvemos el pase a los estudios adelante